hola qué tal bienvenido y bienvenida a cómo lo hago en internet te saluda luis hernández y me alegra mucho que estés aquí en este vídeo ya casi a punto de aprender a armar tu primera página web sólo me quedan dos cosas por decirte la primera es que hagas clic debajo del botón que aparece en este vídeo luego de hacer clic en este botón te va a llevar a una página como la que ves aquí en este preciso momento y lo único que tienes que hacer para acceder completamente gratis a este entrenamiento es hacer clic sobre este botón en ese preciso momento ya tienes acceso a todos los vídeos que forman parte de este interesante curso hola qué tal bienvenido a este curso luego para acceder a la plataforma que hace más fácil construir tu página web debes hacer clic en este botón que aparece aquí y registrar tu nombre y luego tu email tu email principal por último debes crear una contraseña que sea de fácil recordación para ti recuerda que debe contener mínimo 6 caracteres y que debe tener letras y números y luego clic en registrarte ahora y ya está dentro de builderall desde aquí podrás comenzar a aplicar lo que estás aprendiendo acá en el curso con los 10 vídeos que te van a enseñar a crear tu sitio web desde cero muy bien lo segundo que debes hacer es ir a tu cuenta de correo electrónico y aquí simultáneamente te ha llegado un correo de parte mía en este caso que estamos aquí en gmail en algunos casos llega a la bandeja principal si no lo ves en la bandeja principal debes acceder a la pestaña de promociones y aquí aparece el correo que yo te acabo de enviar si tampoco aparece aquí en la pestaña de promociones y en la página principal debes ir a la bandeja de spam y en esta parte de aquí debe aparecer el correo que yo te envío por primera vez simplemente debes hacer clic sobre el correo y verificar la confirmación en la lista de cómo lo hago en internet de esta forma te asegurarás de que los próximos correos lleven a tu bandeja principal información valiosa que voy a estar entregando te durante los próximos días así que lo único que tienes que hacer para confirmar tu suscripción es hacer clic sobre este enlace inmediatamente ya está suscrito a como lo hago en internet así que ya sabes voy a estar contigo en este proceso permanentemente y durante los próximos días te voy a estar escribiendo a tu correo para contarte todas las novedades de esta plataforma builderall así que nos vemos muy pronto